25 años van a cumplir, va a ser show, va a ser todo, Gigi, una relación que ha tenido amor, un poquito de odio, pero más amor que nada, hoy están juntos, tienen grandes anécdotas juntos, ¿no? Pero, bueno, muchas, muchas, de cuando estábamos, en la gente no del humor, después cuando me lo ni me lave, en viajes, puta, ¿pa' qué decir? Es que, de verdad, nosotros teníamos una muy linda relación y peleamos con el debido respeto de huevos. Hay momentos que la gente se nubla. Sí, y nosotros fuimos, la inmadurez nos pasó la cuenta, el ego, empezamos, nos empezaron a calentar la oreja, a mí, a él, diciendo, no, a mí me decían, no trabaja nada, ¿cómo le dais la mitad? Y a él le decían, no, pero, bueno, no dejís que te trate mal, si vos soy bueno, vos le ganaste a ese huevo, porque fue verdad, en la gente no del humor, el ganador fue Gigi Martin. Claro, él ganó. Yo no, dos años después gané el tribunal del humor, pero el que ganó, el que le ganó a todos, fue Gigi Martin, como al bombo, a mí, bueno, a todos. Entonces, claro, le calentaron la oreja y peleamos absurdamente, estando arriba, bueno. Ni siquiera, bueno, que una baja, bueno, y nos separamos porque no nos está yendo bien. Por eso te digo que se acercó. Nos separamos en el mejor momento, bueno, fuimos muy hueones, bueno. Pero la vida te da, bueno, segundas oportunidades y esta la estamos disfrutando, pero a concho, ahora con otra forma de pensar, con otra forma de vivir y estamos, pero contentísimos. Tengo la pregunta sin respeto, porque hasta aquí he sido buena onda. Tengo anécdotas con Gigi Martin en pelotas abrazándose. Cuando entra alguien y los ve. Él, que quizás tenga la mejor noticia de tu vida, porque los amigos son así. Pero, 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 también tengo una foto tuya increíble, sobre todo a los que les gusta Metallica. Vamos a hacer un alto, volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, tranquilos. Oye, la escena es esta. Con una toalla mínima, Mauricio Flores llorando. Con una toalla pequeñita, que se le ven las cositas y todo, y el toserito. Gigi Martin llorando. Ahí, ahí me acordé de Cornetín. Los dos abrazados, con un fax al medio, y de repente entre el manager de usted y los ve así. Y los mire y les dice, después me explican. Y se van. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que estábamos en el hotel O'Higgins y era la primera vez que íbamos y todo el asunto. A viña, al festival de viña, entonces no había mucho presupuesto y nos dieron una habitación para los dos. Ya. Y vi con los humoristas, siempre han sido. Sí, bueno, siempre han sido. Sin culiao, sin culiao. Queremos que esté en juego entre todos los humoristas de la trilogía. Siempre el humor es el que más rating marca y al que peor lo saca. Todos los otros mueren en el chera, todos mueren en el... En ese entonces mira mal. Nosotros, no estoy mirando en menos en O'Higgins, ni mucho menos. Pero debiera ser, digo... Todo en el O'Higgins, po. Todo. Y quitativo. Y estábamos ahí cuando de repente, en ese entonces, no existían las redes sociales. Nada, porque estamos hablando del 98. Llegó un fax a la recepción de O'Higgins. Y era de Alejandro, el hijo mayor del Gigi. A donde le decía, papá, te deseo todo el éxito del mundo. Te lo mereces. Has sido una persona muy esforzada. Bla, bla, bla. Un montón de cosas. Él ya se había bañado. Y estaba con toalla. A los pies de la cama. Y yo salgo del baño, recién bañado, también con toalla. Y lo veo que está llorando. ¿Qué te pasó? Mira lo que me mandó el Alejandro. Y yo lo tomo y me pongo a leer. Y lo encontré tan lindo que lo miro y... Y lo abrazo. Esto no lo he contado nunca en ninguna parte. A ti nomás te lo conté. Estábamos abrazados. Se abre la puerta. Y como se abre la puerta, sentimos la bulla. Miramos así. Y se nos cayó la toalla. Y abrazados. Y el manager dice... No se preocupen. Yo vuelvo después. Vuelvo después. Pero eso fue... De verdad, ahora... Ahora nos vayamos juntos para que lo pasen. Ahora vamos a celebrar los 25 años. Y que me es mono. Y que me es mono. Sí, vamos a celebrar 25 años. Prontamente. Después espero que poder venir a tu programa junto con Gili. Para poder anunciarle a toda la gente. Para que nos acompañen. A los que nos han seguido desde el 98 a la fecha. Y a los que se quieran unir a pasarlo bien. Porque vamos a estar acompañados de muchos amigos. Bombufica. El Dani Haroldo. Estará él. Va a estar el Profe Rosa. Los atletas de la risa. Y mi querida Patti Cofré. Entonces va a ser un show muy bonito. ¿Dónde lo hace? En el Monticello. En el Monticello. Así que esperamos que pueden anunciar la fecha prontamente. Y que nos acompañen todos a poder pasarlo bien. Se vienen para acá con Gili. Estamos en la talla. Y con los atletas de la risa. Sí. Oye. Tenemos matrimonios digitales. Pero antes. Este hombre te alertó. De quizás lo más penca que le puede pasar a alguien. Que fue una infidelidad. Él te alertó. Él te dijo. Él te contó. Y Martín. ¿De dónde después? Porque ya pasaba mucho tiempo. ¿De dónde sacó el valor? Yo he visto. Una vez vi. A una persona que estaba poniendo el gorro a un amigo mío. Y yo no tuve el valor. Y yo empecé a contarle a los demás. Al final me fue medio que agüe. Porque empecé. ¿Cómo va a ser la red para llegar? No. Porque empecé a decir. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? No tengo el valor. Y todo. Y este tan amigo. Él te alerta. Él te dice. Oye. Sí. ¿Y tú te enojaste con él? No. Yo primero. Primero. No le creí. Le dije. No te voy a dar. No seas así. ¿Cómo estáis viendo? ¿Qué queréis ver debajo del agua? Y era verdad. Era verdad. Y claro. A la final. No. En ningún caso me enojé. Pero fue fuerte. Fue extraño. Que mi compañero. Pumón. Desde fuera. Bueno. Como mente pasa. Por eso te digo. El último en enterarse. Es uno. Sí. A quien no le ha pasado. Oye. Para, 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 para. Índelo a mí me checaste. Un auto que... Sí. Sí. Yo creo que ahora si sabe don Francisco. Pumón. Me va a cobrar del hecho. Pumón. Yo andaba haciendo la soltera sin compromiso. En todas las discotecas. Y no le pedí permiso a nadie. Pumón. Soltera sin compromiso. Yo animaba. Hacía, pumón. 10 minutos de humor. Y presentaba al que estuviera. Todo. Andaba con Alejandro de Rosa. Que en ese entonces, pumón. Sonaba pero fuerte. Y con mi compadre, pumón. Claudito Reyes. Y Claudio, pumón. Salía. La tarde está llorando. Y es una mierda de tema. Pero, pumón. Pesado. Y se había comprado recién la llave su feroza. Lindo el jeep. Y lo llevo a la disco show en Melipilla. Y estaba ahí, pumón. Él ahí batiendo lengua con una niña. Y yo también. Y la niña me dice. Ay, me tengo que ir. Ya, yo te voy a dejar. Le digo, Claudio, pásame la llave. Pero no le dije que iba a sacar el auto. Le digo, pásame la llave para sacar el maletín. Y le pesco el auto, púón. Y voy a dejar. Pa' acá, púón. Voy a dejar a la niña, púón. Y doy la vuelta muy rápido en una esquina. Y había un coloso. Esto fue un acoplado. Sin luces, sin nada. Y la punta, púón, se me mete por la ventana para adentro. Y hago un hueón mierda a la puerta, albirro. Y llego un hueón. ¿Cómo le digo? Igual que tú. Igual que tú cuando le querías contar al oso que se lo daban. ¡Hueón, igual! Y entro, le digo, Claudio, es que... Oye, hueón, ¿te demoraste tanto? ¿Dónde estás ahí, hueón? Ni siquiera había salido a ver, púón, nada. Confiaba, púón, en mí. Y le digo, puta, te tomé el auto. Y ahí, es que, hueón, ven a verlo, me pasó un accidente. Le cambió la cara, púón. Sale, ve el auto, púón. Nuevo, púón, nuevo, púón. Abre la puerta, viste, que se abre así para el lado. Es como... Pero, hueón, 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 hueón. Me dijo, hueón, de todo. Es como, hueón, mi bolso, hueón. ¡Pah! Me lo tiró al suelo, hueón. Cerró la puerta, hueón, y se fue. Y yo quedé ahí, parado, hueón. Mira. Lo llamo el día lunes. Él estaba en Chile Films grabando teleseries. Y me dice, hueón. ¿Te salvaste, hueón? Tengo, hueón, seguro, hueón. No te voy a cagar. Hueón, hueón, pero me tenéis que pagar el deducible. Hueón, puta, hueón. Fui, le pagué el deducible, hueón. Y me dice, hueón, después. ¿Sabes qué, hueón? Me dice, hueón. Pensé que no me iba a ir a pagar el deducible, que te iba a ir a hacer el hueón. Pero me lo pagaste, así que ya, seguimos siendo amigos, hueón. Pero le choqué el auto recién comprado, hueón. De verdad. Si no, hueón, no le habían pasado ni la patente, hueón. Hueón, hueón, hueón. Hueón, hueón. Hueón, hueón. Gracias.